Estos son 98, me faltan 2 ¡Hola mis amigos! Bienvenidos a el episodio número 15 de Super Mario 64 Randomizer En el episodio pasado Hicimos la última estrella de Hazy Maze Cave Que yo la averigüe por mi cuenta, la de las monedas rojas Terminamos también con Rainbow Brite Que por dios las monedas rojas en mi vida las vuelvo a hacer Y también terminamos con Shifting Sandland Así que pues fue un episodio bastante cargadito Y el día de hoy chicos toca terminar con Dire Dire Dogs Que es lo que vamos a hacer el día de hoy Y si nos sobra tiempo pues haremos algo más Así que bueno chicos, vamos entonces con Chess in the Corrine Ok, si mal no recuerdo esta estrella es la de los cofres Así que quiero suponer que tú eres el primero Tal vez, a ver, vamos a sacarlo a la suerte Tiene que irme, me electrocute y me va a absorber el torbellino De primera, sí Uy, ok Vamos bien Ahora si mal no recuerdo es en esta dirección lo que tenemos que ir desbloqueando Ahora ve con cuidado porque la primera vez que lo intentamos nos fuimos a la roña Uy, cuidadito con la conche Uy Eh, nos falta este y creo que el último cofre Sí, ya toca el del, ay, el del torbellino Ok, ahora vamos a sacar este cofre con cuidado Si pudiera ver mejor todavía, eh, mejor Aguanta, 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 aguanta Abre el cofre por favor Mario Abre el cofre Ahí está, muy bien, muy bien, muy bien Ahora sal corriendo, sal corriendo, sal corriendo Sal corriendo Sal corriendo, no hagas automático Sal corriendo, no hagas automático Sal corriendo, no hagas automático ¡Stop! ¡Here we go! Oh Dios mío Ahí está Chess in the current Ok Si mal no recuerdo ahora sigue la de las monedas rojas tal vez Ahí está Red Coins Ok Esta estrella Pues ya así de plano no, no, no sabría decir qué pedo Porque pues está randomizado así que Lo bueno es que en esta zona no hay ninguna moneda roja Eso sí Así que vamos a irnos a la siguiente zona A ver qué, qué encontramos Me encanta la adaptación ahí de, de estos instrumentos random Con la, con la canción ahí Lo bueno es que estas estrellas rojas Se supone que son más light Se supone Ok, estoy viendo ya de No sé qué pasó ahí, pero bueno Ya de vista estoy viendo cuatro Así que eso es bueno Eso es muy bueno Dos Ahí está Vamos por la tercera y la cuarta que están allá Perfecto Ahí está, pero que nada mal, eh Este acceso directo a las monedas Vámonos Ahí está, perfecto Sin agarrar la estrella, por favor Gracias Eh, no sé si hay más por aquí abajo del agua Supongo yo que no Porque ¿Qué pedo con el piso? Eh, no veo ninguna otra moneda Así que Oh, mira, hay un caparazón Nos podría servir Ajá, mira Oye, dos monedas más Nada para que nada mal Aquí tenemos la quinta La sexta Y aquí está el La base, ok Ahí hay otra moneda roja Uy, a la torre Creo que esta les combine con la Con el caparazón Pero igual la hay que revisar, chicos Ok Yo creo que con esta Con el caparazón Es mucho más seguro Ir para allá Porque esa cosa te absorbe Si no estoy mal Oh, no No dura Espero que no me absorba, eh Séptima Corre Corre, por favor Corre, 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 corre Sale la superficie La superficie La superficie La superficie Ok Eh No veo ninguna moneda roja Por acá arriba Ok El ritmo todavía lo tiene Ahí está Muy bien, Mario Ok Uy, cuidado, cuidado No Te caes Mario Yo sé que tanta Tanta misión Fea te apendejo Pero calmado Ok Así en vista general No veo Posiblemente por la distancia No se ve la estrella Digo, la moneda Porque yo que estoy con las estrellas No A ver, ya sé que es 3D Pero tampoco es tan total Como para que te tengas que asomar De hecho no hay nada por aquí, eh No hay nada por acá arriba Ok Ya se nos está escondiendo Una moneda Y dale con la estrella Entonces eso quiere decir Que acá abajo Está la última moneda Eh Aquí está Mira, está escondida Se escondió bien Se escondió bien La moneda Ok Todavía no haré La estrella De las 100 monedas Porque Debía haber empezado Desde el principio Pero no Lo haremos Lo haremos después Así que Estrella 107 Excelente, Mario Ok Ya no más nada Nos falta una última estrella Que esa no está Nada para que nada Difícil Oye, estamos Light el episodio del día de hoy Qué bueno Me agrada Me agrada Ok Eh Para esta estrella Tengo una oportunidad De hacer Venga, la voy a hacer Voy a hacer la estrella De las 100 monedas De una vez Venga, por qué no Así que chicos Vamos a irnos despidiendo De una vez a A Dire Dire Dogs A ver Aquí hay más monedas Ok, ok, ok Ya aparecieron más Estas son 98 Me faltan 2 ¿Vieron eso? ¿Y las monedas? Míralos Qué troll ¿Y cómo se supone Que consiga las monedas Entonces? Bien Desaparecen al instante No No, 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 no Es ser desgraciado Ya No No hay forma De conseguir esas monedas Increíble Men Bugueado Señores Si a ustedes Se les ocurre Una forma De conseguir Este La estrella Esta De las 100 monedas De alguna forma No sé Pero yo Pero yo de plano Ya no sé Qué hacer Me rindo I quit Así que bueno Conseguiré Esta estrella Ahí estamos Pues bueno, voy a ir por la estrella que correspondía Y pues voy a ir por la gorra de metal Ahorita vengo Qué bárbaro loco, en serio A tan poquitas monedas Y ni siquiera eran muchas, eran cinco Me faltaban otras Otras dos monedas Y ahí está señores, estrella 108 Pues bueno Chicos, no me lo van a creer Pero llevo 28 minutos grabando No sé cuánto voy a hacer en la edición Pero bueno La estrella de las monedas, de las 100 monedas Pues va a quedar pendiente Y a ver ¿Qué podemos hacer ahora? Podría ir a sacar la estrella Este que está O sea, la estrella de las monedas rojas De las nubes Entonces, pues supongo yo Que podemos hacer eso Porque ya después toca las 100 monedas de cada nivel Chicos, ok, pues entonces Vámonos A ver Con el fondo de Este de Shifting Sand Que pedo Dejo de obedecer mi control Maldito 0 A ver Siendo randomizado esto Espero, quiero y deseo Que esto sea más sencillo Porque ya es mucha Ya es mucha pelea lo que me han dado Este En estos episodios Que hay una moneda Creo que no va a ser para nada Para nada sencillo esta estrella Primera estrella Digo, primera moneda Cuando ya sea Y qué cantidad de estrellas tú Ok, amigo Bobomba Por favor Dime que tú activas el cañón Sí, por supuesto que sí Todo lo que tú digas Este, amigo Bobomba A ver Wow, you already recovered that many stars Ok Sí, sí, sí Ya no me cuentes tu vida Este, amigo Bobomba Supongo que esta es la plataforma más baja Que voy a querer hacer eso ¿Qué bonito? What the hell? Bueno, creo que esto ya lo habíamos visto Pero bueno Ok, de vuelta A la zona donde deberíamos estar Ok, lo bueno es que ya está activado el cañón Así que Vamos para acá Perfecto Ok Como digo Esta podría ser una Una de las estrellas más difíciles Que vayamos a hacer Eh, ok Ay, ay Otra Gracias Pero, Mario No bajes tanto No bajes tanto No bajes tanto Gracias Esta moneda Where's the coin? Ok, dime que sí llego Dime que sí llego Dime que sí llego Sí llego, sí llego ¿Verdad? Sí llego, sí llego Sí llego Sí llego Buenísimo Ok No recuerdo si podía traspasar la nube Creo que no No, no puedo Uy, cerca Ok Ah, no podemos tener una vista general A ver, ahí hay una Dos Allá hay otra La torre Sí están súper dispersas Creo que están incluso más dispersas Que Que como originalmente deberían estar A la madre No te creo No te creo No te creo No te creo Ni media palabra ¿Se puede conseguir esa? Algo me dice que este juego no lo podremos sacar al 100% chicos Chicos No a la torre No Es imposible conseguir esta estrella Está en el límite que nos permiten No manches No chicos La estrella esa no se puede conseguir Y quién sabe Qué onda con la estrella de Tire Tire Talks Así que chicos Lo voy a dejar hasta aquí al video Súper sospechoso Y súper raro este episodio Y la verdad Qué raro el resultado de esto Pero bueno chicos Hasta aquí le vamos a dejar este episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si bien entretenido Si fue así Déjenme su manita arriba Y si les ha gustado Todo lo que me dice el canal Por favor Suscríbanse Que se tienen más cositas buenísimas Acá abajo en la descripción Les dejó mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente un video misterioso Y chicos Para el próximo episodio Ya comenzaremos a recolectar Las 100 monedas De los niveles que nos faltan Porque no nos faltan mucho Nos falta Bueno Die Dye Dogs Pues ya no se va a poder Shifting Sandland Nos falta conseguir Este Sus 100 monedas Bobo Battlefield Jolly Roger Bay Coco Mountain Big Bus Hunt Lethal Lavaland Que se supone que no debería ser tan difícil Ya había dicho Shifting Sandland Die Dye Dogs De plano ya vimos que no se puede Este Snowman's Land No lo he intentado Total Mountain Que aquí está cerquita Tiny Huge Island Bueno pues chicos Lo bueno es que De los más difíciles Ya los hemos hecho Así que nada Muchas gracias por haber visto Y nos vemos A la próxima Descansa Mario Te lo mereces Cuídense mucho Que los quiero Adiós Chau Chau.